El origen de Jodie. Finalmente es Halloween y aprovechando que harán un concurso de disfraces en mi escuela le he pedido a mi madre que me consiga un traje y una máscara blanca, debido a que en la escuela nadie conoce a Slenderman y yo podré ganar ese concurso con ese disfraz. Ese mismo día su madre llegó con las compras y Brad todo emocionado fue a ver el traje que le había comprado su madre, pero después vio que el traje no era exactamente como él lo había pedido. O al menos eso pensaba Brad Fisher de 13 años ese día, sin saber lo que realmente le iba a suceder. Pero mamá te había dicho que el saco debía ir con botones negros, no con dorados, perdón hijo, pero hoy en día es muy difícil conseguir ese tipo de saco, y la máscara te dije que era sin cara, esta tiene ojos y boca para respirar, les dije a los de las tiendas tu pedido pero no encontré ninguna, así que mejor te traje esta, al menos así podrás disfrazarte de otra cosa, pero yo no la quería así, enojado, Brad se fue a su cuarto, debido que a él le encantaba Slenderman y no quería disfrazarse de otra cosa. Es día, se le ocurrió la idea de buscar por internet, para ver como hacer ese tipo de máscaras, vio que podía improvisar una con licra blanca, debido a que la licra si se deja ver, así que fue a una costurera para que le hicieran la máscara, pero para su desgracia estaría lista en 3 horas, y en 3 horas ya tendría que estar en la escuela, así que le encargó a su madre que fuera por ella y se la llevara a la escuela. En la escuela, muchos se burlaban de él porque no tenía gracia ir de traje ya que, eso no era original, él solo estaba esperando a que llegara su madre en cualquier momento. Pasado el rato llegó el momento, de decidir el ganador del concurso de disfraces y él, estaba casi llorando porque su madre no llegaba a la escuela con la máscara. Tenemos un, ganador, dijo el director por el alto parlante. Espere. Gritó Brad. Todavía no llega, mi madre con lo que falta de mi traje, lo siento Brad pero no podemos esperar, solo le, pido unos minutos, pasaron 10 minutos y llegó su madre con la máscara, Brad emocionado. Fue con su madre por la máscara, se la puso bien contento esperando que todos se, sorprendieran por lo genial que era su disfraz, pero las reacciones fueron lo contrario, empezaron a reírse y a abuchearlo. Lo siento Brad, dijo el director. Tu disfraz todavía, es muy simple, pero me esforcé tanto en hacerlo, perdón Brad, pero no ganaste, después se dirigió otra vez al alto parlante y dijo. El ganador es Peter Robinson con su, impresionante disfraz de hombre lobo, que, gritó Brad todo molesto, pero su traje es, muy visto, su traje está muy bien hecho y el tuyo muy simple, así que él gana, él se, fue molesto a casa, no quería saber nada de la escuela ni de su madre, porque a él no solo, le encantaba el personaje Slenderman sino que también lo admiraba. Leía su creepypasta, cada noche antes de dormir, conocía todos los lugares donde él había aparecido, como es, como se creó, todo, él soñaba algún día encontrarse con él. Ese mismo día se le ocurrió, algo diferente, se cortó las venas con un pedazo de corteza chilosa y con sangre pintó y, resaltó el símbolo que estaba debajo de él, después de todo, si nadie más sentía. La admiración por su héroe no valía la pena vivir si no lo veía ese día. Por el camino, había, un viejo bosque, por el cual siempre pasaba y se quedaba horas sentado, solo, esperando, soñando que un día llegara Slenderman y se le apareciera. Como cualquier día se sentó en, un viejo tronco a esperar, dibujando un símbolo, un símbolo que él conoce y se rumorea que, con ese símbolo él aparecerá ahí, era una enorme cruz dibujada y exaltada en una, circunferencia, pero nunca había resultado y nunca aparecía. Pasaron las horas y Brad, estaba desangrándose, pero con sus últimas fuerzas seguía resaltando el símbolo. Él estaba, a punto de desmayarse cuando de repente, siente que alguien lo vigila, una presencia, oscura y sombría, pero que él siempre había querido sentir, era Slenderman que estaba, en frente de él. Parecía confusa la situación porque Slenderman solo lo veía, ahí, desangrándose, parado sin hacer nada. Vamos Slenderman, asesíname, sería el mejor honor, para mí, gritó Brad con su último aliento. Slenderman le quitó la máscara a Brad y con, uno de sus tentáculos sacó un líquido espeso parecido a la sangre pero color negro y le, dibujó una marca, una marca que él conoce bien, le dibujó la extraña cruz exaltada en la, circunferencia con ese extraño líquido, después de eso Brad se desmayó. A la mañana, siguiente, Brad se despertó en su habitación, creyendo que todo lo que había pasado era un, sueño, pero no fue así. Su madre, quien lo esperaba en la cocina para desayunar, le, explicó que lo encontraron en el bosque dormido, con un líquido negro aspero tipo sangre, pero color negro rodeándolo y con una cruz en una circunferencia marcada en su cara, la, cual todavía no se ha quitado. Rápidamente Brad corrió al baño a verse, efectivamente, tenía la cruz en la circunferencia en su frente, se sentía feliz porque había conocido a, su ídolo, pero su madre fue al baño y le dijo, quiero que te borres esa cruz de ahí, pero madre, no quiero, ¿por qué no quieres quitártela? Dijo toda exaltada. Porque, Slenderman me la hizo, ¿quién? Slenderman, del personaje que me disfracé ayer, hijo, estás alucinando, no existe esa cosa, así que en estos momentos te bañas y te limpias. Eso, no madre, es real, lo vi, y no me quitaré esto, como eres desobediente, su madre. Lo agarró y le empezó a lavar a cara, con jabón, estropajo, todo su arsenal de limpieza, pero nada daba resultado, como si su marca fuera parte de su piel. Él y su madre fueron al patio a buscar algo con que limpiarlo, y vio un árbol, un árbol que nunca había estado ahí, era un árbol enorme y oscuro, su madre extrañada de ver un árbol ahí se acercó y el árbol sacó un gran tentáculo de la parte de atrás, era Slenderman que estaba vigilando a Brad. Brad no se sintió mal, porque le tenía más admiración y afecto a Slenderman de lo que le tenía a su madre, él sabía que le pertenecía a Slenderman, pero sin embargo, no se, sentía mal por eso, le encantaba la idea, después de eso Slenderman con una voz demasiado débil dijo. ¿Ya tomé venganza de uno, ahora de quién quieres que me vengue? Brad, sabiendo de qué se trataba lo que le dijo respondió, de Peter Robinson por ganarme el primer lugar, del director por decirme que estaba mal hecho y de toda la escuela por burlarse, De acuerdo pero me tendrás que hacer un favor, ¿un favor? Tendrás que, hacer todo lo que yo te pida e ir a donde yo te diga, lo que sea por ti, amo, así que, Brad fue a su armario y se puso una capucha amarillenta, un pantalón de mezclilla y una, vieja máscara que parecía pasamontañas con ojos y boca tapados para que no lo, reconocieran. Así fue a la escuela y él junto con Slenderman empezaron a asesinar a cada, uno de los que estaban ahí, después de haber matado a todos Slenderman dijo. Hemos, terminado aquí, ¿listo para irte? Si, mi amo. El origen de Mask y yo era un chico normal, pero todo cambió un día cuando llegué a casa y, mis padres estaban muertos, yo no sabía que hacer solo pensé en correr hasta que no pude, Más, recordando esa escena de Teró y las palabras escritas con sangre en la pared que, decía Gouto Slend, vete a dormir, cuando recupere la cordura me di cuenta que me había metido, en un gigante bosque, lo único que veía a mi alrededor era árboles grandes, seguí, caminando ya que no querí volver a mi casa y encontrar los cadáveres de mis padres. De, repente encontré una extraña criatura en frente de mí, pensé que era un árbol pero después, de verlo con cuidado me di cuenta que era un monstruo, al verlo lo único que se me pasó por, la cabeza era correr pero por alguna razón ese monstruo no me aterraba tanto como la, muertes de mis padres. Ya había pasado un par de días y ese monstruo que encontré en el, bosque era mi acompañante, yo estaba muerto de hambre y esa criatura me llevó a una cabaña, en el medio del bosque, nunca pensé que mataría por comida, pero solo trataba de, sobrevivir, llegué a la puerta de la casa y un anciano abrió la puerta y me abrazó, diciendo, Hijo has vuelto a casa yo no podía matar a un anciano que pensaba que yo era, su hijo así que no lo asesine. El anciano me había invitado a su casa, primero me dijo que, me vaya a dar una ducha porque después de varios días debía estar sucio. El anciano me, mostró una habitación donde me dijo que podía quedarme todo lo que yo quiera y luego me, mostró el baño donde me podía lavar. Al terminar de lavar me encontré en la habitación una, máscara de color blanca con ojos y labios negro una extraña sensación me dio al ver esa, máscara pero lo ignore, yo me acerqué a la ventana y me di cuenta que esa criatura está ahí, parada, la casa se quedó en silencio hasta que que un grito lo rompió que venía de abajo. Era del anciano baje rápidamente las escaleras y me encontré al anciano muerto, cerca de, su cuerpo estaba en la pared la palabra, go to sleep, escrito con la sangre del anciano yo, no sabía quien la había hecho, pero vino una gran rabia a mi granada, ya que a mi familia, también la había asesinado y escribieron esa misma frase, solo agarré el cuerpo del anciano y lo enterré cerca de la casa, luego fui al baño a lavarme las manos al pasar por el cuarto volví a ver esa máscara, pero esta vez no la igbore sentí como si la máscara me, hablar a ella me decía cosas como muerte, sangre, locura, rencor, venganza, yo querí vengarme de esa persona que mató a mis padres y al anciano así que me puse la máscara y dirigí hacia esa criatura que era mi amigo, pero solo quería preguntarle una cosa, hey amigo como te llamas y el me dijo yo soy Slenderman Nazi que los dos no adentramos en el bosque con un solo objetivo matar al asesino de mis padres y la única pista que teníamos era esa frase, go to sleep, vete a dormir.